Guatevisión presenta Vida a nuestra vida, valga la redundancia Hoy un programa muy especial, rodeada de chicos Bienvenidos amigos Pues fue muy bonito la verdad Tener un proceso para elegir algunos niños Llegaron cientos literalmente de solicitudes De contarnos historias de niños preciosos, extrovertidos, platicadores Si ya están aquí conmigo Se los quiero presentar para que los disfrutemos de una vez Me da mucho gusto presentarles a ustedes a Jimena Juárez Lobos ¿Cómo estás Jimena? Bien Qué bueno tenerte por aquí, gracias por venir Les quiero presentar también a Emilio Sosa Quiroa ¿Cómo estás Emilio? Bien Qué bueno que viniste, gracias por estar con nosotros También les presento a Gaby Corado ¿Cómo estás Gaby linda? Bien ¿Sí? Gracias por venir También les voy a presentar hoy a Ethan Ethan Wolf, ¿cómo estás Ethan? Bien ¿Estás bien? Sí, qué sonrisita de picardilla tenés hoy Ethan Y también les voy a presentar a Nico Él es Nico Ceballos, ya te encontré el apellido ¿Cómo estás Nico? Bien ¿Sí? ¿Estás nervioso Nico? Un poquito, ¿verdad? Un poquito de la televisión Y por último les quiero presentar a Nicole Saravia García ¿Cómo estás Nicole? Bien ¿Sí? Súper, bueno Nosotros cuando los conocimos la primera vez ¿Conocieron ustedes a Maffer? Sí ¿Sí? Ah bueno Maffer les dijo que trajeran algo, algún juguete, tal vez de sus favoritos para enseñarles Ah, ya los vi que los trajeron, muy bien ¿Qué tal si me empiezan a contar un poquito de qué, por qué eligieron ese juguete especial? Voy a empezar contigo Nico Ese no es un juguete, ese es una playera o dos, ¿cuántas trajiste? Dos Dos Me cuentas un poquito por qué elegiste esas playeras Porque me gusta jugar fútbol y casi siempre que juego fútbol en mi casa me las pongo Te las pones, te las pones mucho ¿Y vas al cole con esas playeras o no? No ¿O no te dejas? ¿Con qué vas al cole? Con mi uniforme Ah, tienes uniforme Yo también ¿Tienes uniforme todos? Yo también ¿De veras? Qué dichosos ¿Y de qué color es tu uniforme? Hay dedos de colores ¿Cuáles son? Blanco y verde Ah, muy bien ¿Y el tuyo, Gaby? Blanco ¿Blanco y el tuyo? Blanco con negro Blanco con negro, Jimena Emilio, tu uniforme, ¿qué color es? Blanco Blanco, todo blanco ¿Y el pantalón? Con rayas blancas y azul Con rayas blancas y azul, muy bien ¿Y tan y tú? Yo tengo dos ¿Dos uniformes? Pero dos pantalones, dos o dos camisas Ah, ¿y son de diferente color o no? Sí Yo también Yo también Y el pantalón es verde Ah, muy bien ¿Y tú, Nicole? Yo tengo, yo voy de falda Y mi ropa que uso es gris con blanco Ah, muy bien Bueno, quisiera, Nicole, que me cuentes a quién trajiste tú ¿Quién es? A ver, cuéntame Dos No tiene nombre No tienen nombre No les has puesto ¿Y por qué te gustan entonces? A ver, contame Porque los perritos son adorables y cariñosos con las personas ¿Y cuando muerden? Cuando muerden, hay que dejarlos un ratito a sola Para que se calmen ¿Te ha mordido algún perrito, Nicole? Ah, muy bien Tú lo sabes respetar, entonces Muy bien ¿Y el osito, cómo se trata a los ositos? Bien ¿Y los ositos también son adorables? ¿Sí? ¿Has conocido algún osito? No Porque son gigantes Sí No son de ese tamañito, son grandotes Ya lo sé ¿Sí? Y muerden mucho Y podrían morder, esos son más peligrosos que los perros Eso sí, por eso, ¿los han visto en el zoológico, a los osos? Sí Ah, bueno, son grandes y están como aislados, ¿verdad? Yo siempre los veo en el zoológico dormidos ¿Dormidos? Entonces no son tan peligrosos Sí Me parece Sí Y en el zoológico se entrenan a los osos ¿A los osos los entrenan? Sí No sé si los entrenan, al menos los cuidan y ahí los tienen Para que no nos mueran Eso sí es cierto, eso sí es cierto Idan, ¿qué me trajiste tú? A ver Mi plazuca, mis guantes y mi kenny ¿Y tú quién? Kenny Kenny se llama, ¿y qué es kenny? Es un koala Es un koala, ¿y tú sabes dónde viven los koalas? En la cima En los árboles ¿En dónde? En los árboles, sí, están muy lentos En los bambús, sí, viven en los bambús también Y son muy lentos para trepar en los árboles Es cierto Son redormilones los koalas Sí ¿Tú sos dormilón, Itán? Sí También Solo caminan un poco y se duermen ¿Por qué será que se duermen tan rápido después de caminar tan poco? Porque es muy cansado Porque es muy cansado Claro Porque son más pequeños ¿Y ustedes se cansan mucho, chicos? Yo no ¿Tú no? Yo tampoco ¿Tú no? Yo no Yo sí ¿Tú sí? Yo no Ah, vamos a hablar luego con los papás a ver si se cansan o no se cansan estos chicos A ver, hablemos contigo, Emilio ¿Qué me trajiste tú? Una marioneta Mi marioneta ¿Y tiene nombre la marioneta? Sí ¿Puedo hablar yo con la marioneta? ¿Cómo se llama la marioneta? Se llama... A ver, yo le voy a preguntar Hola, marioneta No me responde Eh... Hola ¡Ay! ¡Sí habla! ¿Cómo te llamas, marioneta? Eh... Me llamo... Beto Beto Beto, ¿y cuántos años tienes, Beto? Cinco Ah, uno, dos, tres, cuatro ¿Y el cinco? Yo cinco Ah, los cinco Ya, ya vi el quinto ¿Dónde está? Beto, ¿y qué es tu pasatiempo favorito, Beto? Eh... Me sé que me quiero con mi hermano Ah, ¿tienes un hermano, marioneta, también? Mmm... Y me gusta andar con mi papá ¿Y quién es tu papá? Alejandro Alejandro ¿Y le vas a mandar un saludo a Alejandro? Eh... Sí ¿Sí? Solo, Beto, no te metas la mano a la boca Vas a morder a Emilio, cuidado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que no te metas la mano a la boca, Beto! ¡Abra el pie! ¡Dios mío! Es contorsionista, Beto Bueno, Jimena, a ver, ¿qué me trajiste tú, Jimena? Elsa y Natalie No me vas a decir que te gusta Frozen ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué es lo que más te gusta de Frozen? Elsa y sus poderes ¿Y a ti te gustaría tener poderes? ¡Sí, de hielo! A ver, ¿qué harías tú? Si tuvieras el poder de hacer lo que hace Elsa ¿Qué harías tú? Eh, cuando abriera calor Hago nieve Por ejemplo, si aquí hubiera mucho calor por las luces A mí me pasa a veces Hay tanta luz, ya viste, que me da mucho calor ¿Qué harías por mí? Mmm, hacer nieve y... Y tener mucho... Cosas frías ¿Y te sabes la canción de Elsa? ¡Sí, toda! A ver, un pedacito Toda no, pero un pedacito Toda Libre soy No puedo contarlo más Libre soy Muy bien, un aplauso para Jimena Perfectamente podría ser la Elsa de Guatemala Y me encantó como cantaste Gracias, Jimena Y te la sabes entera, ¿verdad? Sí Sí, sí, seguro Mis hijas también En inglés y en español Ah, en inglés y en español Mira, te lo hubiera pedido en inglés Pero a la próxima Gaby, ¿qué me trajiste tú? Mi Winnie Poo De Winnie Poo que se le cayó la nariz ¿Verdad? ¿Qué le pasó a esa nariz? ¿O la tenés desde que era muy chiquitito el Winnie Poo? Desde que tú eras muy chiquitita Sí Porque eso le pasa a algunos peluches ¿Desde qué edad tenías tú cuando te dieron el Winnie Poo? Un año ¿Y ahora cuántos tenés? Seis Seis añotes Siete A ver, ¿quién tiene cinco años? Que levante la mano ¿Quién tiene seis años? ¿Quién tiene siete? ¡Wow! ¿Quién tiene ocho? ¿Por qué se ríen? ¿Qué le haces? ¿Cuántos tengo yo? A ver Dieciséis A ver, a ver ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dieciséis ¡Dieciséis tantos! ¡Veintiuno! ¡Veintiuno! Eso suena así como mucho también, ¿verdad? A ver Cuarenta ¡Oh, no! ¡Al corte! ¡Ahora! Yo tengo a mi papá de cuarenta años Y es casi de ese tamaño Es como de mi tamaño Tu papá ahí tiene cuarenta años Es súper joven tu papá Mi papá tiene cien ¡Cien! ¡Wow! Yo no quiero conocer Bueno, yo es que yo Mi papá tiene veintiocho ¡Veintiocho! Mi papá tiene treinta y nueve ¡Treinta y nueve! ¡Wow! Bueno, yo les quiero contar una cosa, chicos Yo les traje también algo que enseñar a ustedes Uno que es No le puedo decir mi juguete favorito Porque no es que sea un juguete Sino que es un amigo Es una amiga realmente Es mi mejor amiga ¿Quieren conocerla? ¡Sí! Bueno, les voy a presentar Ella se llama Amapola 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 Como la flor ¿Ustedes conocen las amapolas? Es muy linda Hay una canción que llamamos Aquí Mayden la trae ¡Hola Amapola! Le traigo una cita Andrés, por favor, Amapola ¿Cómo está? Cuidado ahí Ahí está Beto Sí, Amapola A ver, siéntate aquí a la par de Jimena Muy bien Ay, perdona Amapola Que te cayeron Gracias Jimena, tan linda Bueno ¿Les gusta Amapola? Es mi amiga ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué buena! ¿Cómo que imaginaria? Si ella está No, eso no es verdad Es mentira Es de imaginar Imaginar un amigo Imaginar ¿Cómo se hace eso? Como no está tu mamá en la escuela Como no está mi mamá en la escuela ¿Qué pasa? Imaginar a tu mamá ahí Yo imagino O sea O sea que Amapola es mi mamá No Es que como así, así son los sillones de los perros De los perros, o sea Amapola es un perro No, Amapola está sentada, mi amiga Amapola Yo la veo Esa es la verdad es mentira Entonces Amapola, ¿quién es? Nada ¿Nada? ¿Cómo que nada? Es un amigo imaginario ¿Y ustedes han tenido amigos? ¿Le puedo yo decir amiga imaginaria a Amapola? Sí ¿Y ustedes han tenido amigos imaginarios? Yo no Yo sí Yo tengo una de verdad que es el hombre araña ¿Y es tu amigo imaginario? ¡Wow! ¿Y quién más tiene amigo imaginario aquí? Sí ¿No? Yo no Yo pienso que él está conmigo Sí, y juega contigo también Podría ser, podría ser, sí, claro Gracias a Amapola por estar hoy con nosotros Igual que ustedes chicos Vamos a la primera pausa comercial Nos estamos divirtiendo a lo grande Con estas preciosuras de niños Que hoy están en un show con Tuti Saluden a la cámara a todos Vamos a la pausa Y volvemos Muy bien Al volver ¿Cuánto tiempo está un bebé en la panza de su mamá? Un montón ¡Un montón! Este es el nuevo chicle chibolita ¡Suscríbete al canal!